Hoy vamos a explorar uno de los componentes más fascinantes del arduino Nano 33V1Sense, el sensor de color. Este pequeño pero poderoso sensor no solo detecta colores, sino que también tiene la capacidad de detección de gestos, proximidad y luz ambiental. ¿Pero cómo lo hace? Este es un sensor multifuncional que utiliza la luz para detectar el mundo color real. A diferencia de los ojos humanos, que pueden ver una amplia gama de colores, este descompone la luz en sus componentes básicos, rojo, verde, azul y claro. Esta información se utiliza luego para determinar el color exacto del objeto. Para entenderlo mejor, imagina que estás sosteniendo una manzana roja frente al sensor. La luz luego rebota en la manzana y regresa al sensor. Dependiendo de qué tan roja sea la luz reflejada, el sensor puede decirnos con precisión el color de la manzana. ¿Sabes lo que estás pensando? ¿Cómo podemos usar esta tecnología en el proyecto? Desde proyectos de arte interactivo, sistemas de automatización, robots seguidores de línea hasta clasificadores de objetos. Si quieres conocer más de esto, te dejo un video en la descripción de las tarjetas para descubrir cómo programarlo. El sensor de color es un ejemplo asombroso de cómo la tecnología puede percibir el mundo de maneras diferentes, a los humanos, pero de una manera increíble. Y si ya que estés empezando con Arduino, o seas un experto, no olvides suscribirte y darle un like. Es momento de que experimentes con este sensor. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!